Ingeniería dice, saludos para Pepe, en especial del Grupo Cupiro, que está precioso. El Grupo Pepe. Y un clóset para Pedro. Dice, Alejandro, ¿cuál es el nombre verdadero de Rorrito? Jaime Amaya Martínez. Jaime Amaya Martínez. Alias Rorrito. Pase, dile a usted. Pase, dile a usted, que a Pedro, yo, me, sí, la, 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 la. Saludos al Grupo Cupido desde San Luis, Río, Colorado, donde nos ven, nos ven por el Morelos 1, allá por el satélite. Saludos al Grupo Cupido desde San Luis, de parte de sus amigos Ritmo Latino, y felicitan el programa, muchas gracias. Saludos para el Grupo Cupido, y especial para Francisco Javier de Los Teclados. Los felicita Gaby Rivera, ¿quién es Gaby Rivera? Pablo, y vamos a saber si tienen alguna presentación próxima aquí en Mexicali, algún concierto. Sí, tenemos algunas visitas a la ciudad de Mexicali en lo que concierne a bodas, enseñeras, tipo de eventos sociales, más que nada, ¿verdad? Pero ahorita no tenemos nada en cuenta lo que es bailes populares, donde toda la gente podría ir a vernos. Por instancia, ¿de quién se formó este grupo? ¿Los hermanos? ¿Quién son los hermanos? Ahí están los hermanos. Somos tres hermanos, pues el grupo se formó así, empezamos desde pequeños, fuimos conociendo a los demás amigos del grupo, nos unimos y ahora hacemos la música. A ver, pasa a ver. Gracias, de una parte. Dice, saludo a Cupido, especial para Talismán de Los Teclados. Talismán. Ya los bautizaron aquí. Saludo al grupo Cupido, a José Ignacio de Córdoba. De parte de Rossi Vega. Te animó rápido, ¿eh? Alicia, saludos para Mónica e Igno. Francisco, saludos para Joteluis y Gustavo. Marta, saludos al grupo Cupido. Especial para Eduardo Gutiérrez de la familia Estudio. Amigos tuyos, que Pepe de Cupido mande un saludo y beso para Gloria Balcazar. ¿A qué cámara? Tienes Pepe. Saludo para Gloria y para todos. Beso. Beso. No, 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 no. Pero bien, bien. Si no, no lo ves. ¿Otro? Otro, otro. ¿Quién es Gloria Balcazar? A ver, confiesa. Es una compañera de la universidad. ¿Te dieron cuenta? Es una compañera de... No te burles tú, ¿eh? Le volvió a caer. Entonces, el próximo disco está listo en julio y lo vamos a presentar aquí. Claro. ¿Qué temas te incluyen en el nuevo disco? Tenemos, vamos a incluir algunos de los que ya han escuchado ahorita. Y todos los demás son puros temas inéditos, propios del mismo grito. ¿Quién es el que más compone? Te voy a dar esto ahorita a ver si llegó alguna por semana o tal el tiempo y se lo podemos pasar una vez ahí. Respecto a las composiciones, un servidor fue el que se encarga de las composiciones del grupo, en las cuales en el material próximo que vamos a grabar están incluidas la mayoría de los temas, son propios míos. Y los demás son dos temas que vamos a dar, que son covers, que viene siendo el tema de épocas del sol y otro tema titulado 16 toneladas. ¿Y tienen ustedes alguna actividad alterna? Vamos, aquí en los jaguares tenemos un arquitecto, un dentista, estudiantes también. ¿Quién es el albañé? Bueno, hay de todo el jaguar, hay de todo. ¿Y ustedes queremos saber si tienen alguna otra actividad? Sí, yo acabo de terminar mi carrera de licenciado en sistemas, otros compañeros también tienen sus actividades. Completamente músico, bohemio entonces. Trabajo también técnico en electrónica, preparación de videos, radio series, pero... ¿Preparación de videos? ¿Hay que traer por aquí a alguien? Entonces, ¿qué es el chofer? ¿El roque? ¿En San Luis? En Arizona. En Arizona. ¿Verdad? Un mecánico motocicletas en San Luis, en Arizona y Luma. ¿Qué es esto? Rito Marisela, saludos para Musical Cupido Especial a José Antonio de la O, que les desean mucha suerte. Gracias, gracias. Nosotros también les deseamos suerte, ¿qué tanto tiempo hay? Nos tenemos que despedir y vamos entonces con...